¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, soy CisbySiren. Vamos a darle un poquito de caña ahora sí al continuarle al Game of Thrones. Bueno, estamos aquí justamente donde lo dejamos mientras estamos sobre la marcha, buscando aquí mamaditas, les voy a decir unas cosillas, ¿ok gente? Bueno, primero que nada, yo creo que los videos voy a tener que ser un poquito más cortos, de unos 25 minutos aproximadamente, porque como dije en el video anterior, dependería de qué tanto me tardara en lo que es la edición al subtitular el video y todas esas mierdas. Y la verdad es que me ha tardado como unas 6-7 horas nada más en subtitular los 32 minutos que era el video pasado. Entonces he tenido que recortar un poquito la duración del video, ¿ok gente? Smile. Para que no se me pinche sobre exalten, no se me pinchen exciten y calmen sus pinches tetillas. Bueno, a ver, vamos a agarrar, tenemos para agarrar hierbas para curarnos, vendajes y el pinche barrilcito este, la mierda esta. Vamos a seguirle sin más preámbulos porque como les digo se va a tardar un poquito más el episodio y tal. Bueno, hemos obtenido, eh, mierdas cervales para curarnos y vamos a agarrar los vendajes también. Tocarlo, tócalo, hijo. Tocarlo, tócalo, hijo. Ah, hermosas, cabrón. Bueno, estamos esperando a que llegue Lady Forrester o esta mierda, la señora. Es una buena cosa que has hecho, traerlo de vuelta a la casa de Forrester. A la derecha, eso se pertenece al señor Ethan, ahora. ¿Cuándo llega la señora? ¿Tu pierda se siente malo? No. No. Just wanted to ask you. Can I go now? ¿Can I go now? Ya cabrón. I believe your leg will be fine. Any time will tell, but... Lady Forrester. Welcome home, Garrett. We're all relieved to know you survived. Thank you, my lady. Talia asked to see you. Garrett, I heard what happened. Is it true? Your family... Me, too. ¿Ves? Vamos. Vamos a la cama chiquita. Me ha salvado mi vida. Ni modo ni pedos ni pedos. A esta no le podemos decir nada, recuerden que el Forrester, este, el Forrester nos dijo que no, le voy a dar la espada, que le den por favor. Ahí dice que hemos, este, evadido la pregunta. Paso bien. De acuerdo, mi señora. Es demasiado peligroso, especialmente ahora. Ahora es el momento de demostrar nuestra fuerza. Estaré seguro de que se ha dado a Ethan. Estaba para Ethan, es el niño. Este era nuestro país. Estas eran nuestros pueblos. Tu familia. Este es el tío, Don Canister. Pero ahora no es el momento de provocar las ruedas blancas. No con Ramsey Snow que ven a vernos bend los dedos. ¡A la mierda con Ramsey Snow, el maldito! Garrett, ¿sabes lo que esto significa? Usted ha matado a Bolton y Ramsey Snow quiere su retribución. Nosotros somos los que deberíamos demandar retribución. Esto sucedió en Forrester land. Ellos atacaron a mí. Y ellos dirán que estaban manteniendo la paz en el nombre de House Bolton. Es un argumento que no puedes ganar. Tenemos que ser sabrosos. Ramsey Snow estará aquí dentro de una semana. ¿Y qué harías que nosotros hacer? Nada. Yo haría que nosotros usar nuestra cabeza, mientras que ellos aún están conectados a nuestros brazos. Garrett ha perdido lo más que alguien más dentro de estas ruedas. Quizás tú puedes hablar un poco de tu padre. Garrett ha sufrido suficiente. Te preguntó mucho de ese niño. Todos deberían morir. Putos. Huevo. Tus hermos. Nosotros los mejores quienes fueron asesinados en las ruedas, junto a nuestro señor. ¿Tienes que hacer? Finalmente, será que el Señor Ethan decidir. Él es solo un chino que no puede holding sus espacios. Él no sabe nada sobre cómo liderar a los hombres. Él es el señor de esta casa, y necesita tu ayuda. Que les den, putos Ah, me corre, cabrón Ah, me corre, cabrón El muro directo, cabrón Ah, me corre, cabrón Uncle, mi lugar está aqui Quem defendía la casa? Decidemos que necesitamos los hombres que pueden luchan No hay nada que pudemos hacer para proteger No hay nada que pudieran hacer para proteger Usar un lugar podrá dar destrucción Sé que eso no es lo que quieres Sé que es difícil de entender Pero debes pensar en la casa Lo haré lo que me hagas Sé que no parece obvio Pero es lo mejor El muro, a ver, la gente que no conozca el muro es donde van haciendo los soldados estos de la Nightwatch, o esta mierda, que los entrenan ahí a ser como los soldados del Elite, que salen desde la primera temporada de Game of Thrones, y ahí le vamos a caer a los cabrones, a ver cómo nos reciben, ¿no? Ahí es donde estaba el enano, de hecho, creo, algún recuerdo Tenemos que decirle lo que nos dijo el orden Muchos de los mejores hombres de Lord Forrester han voluntariado por la guerra, su propio padre era un ranger con la Nightwatch Lo haré lo mejor Lo que no es lo más fácil, pero necesario, sin embargo Estoy esperando por el momento correcto para decirte ¿Qué? ¿Qué? Lord Forrester asked me to give you a message He said, the North Grove can never be lost Sorry, you caught me by surprise It's not often discussed, if ever He said, tell only you Madre mía Secretitos Claro Le dije a todos, cabrón, no, 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 no Lo sé, es el pinche macho de los machos Pero pronto, me necesito de tu ayuda Pero no puedo decir nada más hasta ahora Solo sé que la North Grove puede muy bien ser vital para el futuro de esta casa Pero no respirar una palabra a nadie en la pared Si, 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 el soldado de las murallas, del muro ese La Nightwatch se llamaba Vámonos Épico Ay, cuero Uh, voy a llorar, güey Ya, pinche tío Me haces llorar, cabrón Bueno, pues nos han mandado a la mierda Al, al, al muro Y tal Ya saben que el muro, pues Los entrenan ahí como putas Como esclavos de mierda No, los entrenan bien cabrón Mira, me han dado el collar este De la casa Forrester Están seguros Ok Nos vamos, chavos, al muro Directito Iron for mice Pues mira nomás que ha pasado Nos han mandado a la muralla esta, el muro Mira el leonado ¿Ethan? Ah, no, es un puto niño Ah, LOL Así que el leonó el Lannister este Este es Ethan Es el Que ahora es el Lord De la casa esta Forrester No, no puedo encontrarlo ¿Puedes? Él se esconde muy bien Y si fuera inteligente Él se revelaría No me gusta más este juego Quizás algo sucedió a él Ethan está bien Él ha olvidado que esto es un juego Ah, me gané Felicidades, tu Lord No te preocupes Sí, esto ya saben que se mueran todos Perfectamente seguro Si, te prometo No me quiero No me quiero Garrod a morir Meistar Otengrin Decidió que Él se enviado a la tienda Oh, Miss Garrod Él es muy agradable Garrod es fuerte Él puede cuidarse De nada No uno me dirá No me dirá ¿Qué Garrod te hizo? Pero debe de ser Serios Heard 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 Y Sir Roiland Hablaban Heard 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 De nada De nada Dere Dere Heard Dere 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 ¡Hola! ¡Vamos a castigar al cabrón! ¿Está diciendo foto, cabrón? Bueno, pues, a ver qué pedo, ¿no? ¿Dónde estaba? No naciste todavía. Hacemos mucho divertido, pero entonces... Bueno, entonces todo cambió. Roderick se convirtió tan serio, el Lord en entrenamiento. Nunca nos ríos más. Y Asha... Asha sólo se siente. Y todo. Prometíme que no seas así. Por favor, solo seas tú. Ha sido un amargado yo también. Sé que un Lord tiene muchas responsabilidades. Pero no necesitas ser como ellos. Es para ti decidir por ti mismo. No quiero ser maravilloso. Pero podría tener que. El Padre lo ha hecho a veces. Pero estás bien. Todo lo dice sobre ti. Pero, ya sabes que eres el nuevo Lord. Puedes hacer cualquier cosa que quieras. Bueno, supongo. Todo el mundo tendrá que hacer lo que dices. Así que... Puedo tener todas las dulces que quiero. Si solo fuera tan simple. Sería bien si alguien hiciera lo que yo quería por una vez. Tienes que entender. Ser un Lord es una gran responsabilidad. No puedo simplemente llorar. Todo el mundo. Gracias por eso, Roderick. Lord Ethan. Estas necesitas en la gran caja de una vez. Rápido. A tus pies. Vámonos. Vámonos. Ya me están hablando ahí. O sea, me están dando órdenes a mí, el puto Lord. Arrodillate ante mí y bésame el anillo, cabrón. ¿Qué pasa? El Lord Whitetail ha llegado. Un anunciado. Y ciertamente no esperado. Él ha venido a demandar justicia. ¿No se puede encontrarse con Duncan? Él es el Castellín. Vámonos. Vámonos. Por favor, Ethan. Tengo que ir, cabrón. Él está demandando una audiencia con el Lord. Realmente debemos ir. Vamos, vamos, pues. Es tu decisión. Tú eres el Lord. Si yo sea el Lord, no voy a pedir a Ethan que quedara. Con su familia. Puedo recordarte, señor Roiland. Soy el nuevo Lord de House Forrester. No tú. Para que no me andes dando órdenes, cabrón. Claro, mi Lord. Está bien. Debes ir. Es lo que debe ser hecho. Para que sepa de dónde viene el cabrón. Para que sepa de dónde viene el cabrón. ¿Qué eres tú, papi, güey? Bueno, pues vamos a ir a resolver el desmadre que hizo Gareth. Recuerden el desmadre ese de matar al Bolton y todas esas mierdas. Pues bueno, estamos a punto de resolverlo. Vamos a ver cómo lo vamos a resolver, gente. Obviamente siendo unos hijos de puta, como siempre. Ya saben. Claro, claro. Le va a romper toda la cara. Yo creo. Claro, claro. Le va a romper toda la cara. Iba a romper la cara. Ahora lo provee. No hacemos algo la cara! No vamos a hacer algo malo. La gente son bien como son. Yo puedo controlar al Lord Whitehill. Bueno lo que dice, mi Lord. Ahora no llega el momento de congelar al Señor Whitehill. No ya todavía ha sido. Oh, claro que se va a enojar el cabrón, ya veras. Vamos a causar aquí la guerra de los mundos, cabrón. El pelo afro, eh. Madre mía, es un gordote. ¿Para qué, pendejo? No, 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 no. No me toques los cojones, güey. I may be young, but I'm not so easily fooled. You're trying to rile me, but it won't work. Young? You are that boy. Too young to know when you're in over your head. And no bread and salt. What kind of fucking house receives a lord with no fucking bread and salt? You bloody amateur. No courtesies. I should have expected as much. Calm yourself, old man. Oh, papi. You little fuck. That's how you talk to a lord. You foresters have shit on us for generations. Well, now the Starks are no longer around to have your back, are they? We're the power in the north now. Roose Bolton is the warden of the north. Aye. And we've been his banner men for five fucking centuries, you cunt. Lord Ethan, you're losing control of this. That's enough, Lord Whitehill. I'm not finished. Maybe if you hadn't been so fucking greedy with the Ironwood, things would have been different between us. You squandered your share. Our share was taken from us. We had no fucking choice but to harvest what was left. What is it you want, Lord Whitehill? Your man, the squire, we were minding our own business, keeping the king's peace, as his lordship here said. You said, when your man attacked us for no reason. Hear that? Attacked for no reason. No reason? You murdered his family. Then you admit it was your man who killed my men. And a pig farmer at that. How do you answer for your squire, Lord Ethan? He acted in your name. And you are the lord of this house. We lost people too, Lord Whitehill. Your men murdered his entire family. You lost pig farmers, not soldiers. The soldiers worth a hundred of their type. Where's the fucking coward who killed my men? I know he's here. What have you done with him? I took care of it. He received his punishment and it's done. He's gone. What? Gone? That was my justice to deliver, boy, and you denied me of it. Claro, claro. I'm not leaving until I have my justice. Now bring me the coward who did it or you'll answer to Roos Bolton. I'm going to ask you, cabrón. What kind of fucking house is this? A house of honorable men. No, como la tuya, cabrón. Lady Forrester. You bellow like a wounded boar, Lord Whitehill. Have you forgotten your manners? I mean, no disrespect to you, my lady. Considering your losses and all. But this, this is not over. It's over when my son says it is. This is over, Lord Whitehill. Te largues, cabrón. Ethan is Lord of Ironrath now. By rights, his word is law here. If that displeases you, then I trust you can find the door. Corranlo, corranlo. That lad may be Lord of this house. But Lord Bolton will have the final say. I'll send him a raven letting him know a Forrester man killed one of his own. That the new Lord Forrester lied to my face and denied me my justice. Then we'll see whose word is law. Do as you like, Lord Whitehill. Que te largues. Haz lo que quieras, puto. Madre mía lo que se están armando aquí, eh. Este está enputado. Este lo vamos a matar en cuanto podamos, eh. Te lo sigo yo. Que pinta tiene el juego. Que tensión, gente. Pues que tensos está siendo el ambiente, gente, en este episodio uno. Del jueguito este. Tu hermana puede ayudarnos. Aunque solo una handmaiden, ella tiene favor de Margaery Tyrell. Y la hermana Margaery a la reina de Margaery puede ser suficiente para mantener a los Boltones en bae. Si se presenta a ella como debería ser. Pues nada, gente. Yo creo que le voy a ir dejando aquí el episodio. Ya estamos manejando a Mirra. Creo que se llama la tipa esta. Y es la hija que está en la tierra del rey. ¿Recuerdan? Bueno, gente. Yo creo que le voy a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado el episodio. Si fue así, por favor, regalenme un like. Suscríbanse a mi canal si no se han suscrito, gente. Para más material como esto. Recuerden que la mejor manera de apoyarme a mí personalmente es compartiendo este video. O compartiendo lo que llevamos de la campaña. La cual la pueden encontrar en la lista de reproducción del canal. Tanto esta como muchas más. Por ahí abajo les voy a dejar el link de donaciones. Si alguien me quiere apoyar con eso. Recuerden que las donaciones son para traerles premios, regalos y a todos los suscriptores del canal. ¿Ok, gente? Los invito a que se unan a mis redes sociales. Me den like en Facebook. Me siguen en Twitter y en Twitch. Los links se los voy a dejar por ahí abajo en la descripción. Yo los veo pasado mañana en el siguiente episodio del juego de Game of Thrones. Cuídense mucho. Yo fui SusvaySiren. Un abrazo. Bye.